Estas informaciones que tienen sorprendidos por un lado al público del Conjunto Millonario tras la partida en las últimas horas. Si bien la semana totalmente anterior las circunstancias habían determinado que Martín de Michelis iba a continuar en su cargo con el paso de las horas y reuniones que sostuvieron los directivos del Conjunto Millonario con el estratega dieron la finalización de este vínculo que deja lamentablemente muchas dudas con respecto al nivel del equipo que tiene en la actualidad. Un proceso que comenzó muy brillante con un título que consiguió prácticamente hace un año atrás y la duda o la incertidumbre de qué va a pasar con el equipo teniendo presentes las diferentes competencias. Se viene Marcelo Gallardo, es por ahora lo que se maneja, se van a reunir en la tarde-noche en la sede del club y posiblemente si todo está en orden dirigiría mañana la primera práctica para que el domingo pueda estar en el banquillo técnico antiuniones de Santa Fe en una nueva fecha del Campeonato Nacional, compañeros. A ver Gustavo, institucionalmente cómo deja esto a River, porque recién habían respaldado a Martín de Micheles y le comunican, no, el partido del fin de semana es el último y todavía se dan el lujo de traer de regreso a Marcelo el muñeco Gallardo o por lo menos es lo que se maneja, que está a punta de detalles de confirmarse oficialmente el retorno para River. ¿Esto qué es? Porque se van a jugar el pase en Libertador dentro de pocos días, no sé, no sé si era el momento de dar un giro de timón tan drástico, pero creo que desconfirmarse que Gallardo contará con el respaldo de toda la afición de River, sin duda alguna. Sí, evidentemente eso sucedió ayer al finalizar el compromiso ante Sarmiento, una situación que no es muy agradable porque el partido de Micheli lo volvió con mucha emoción y estuvo bastante metido en el juego, la familia también estuvo asistiéndolo y evidentemente estuvieron golpeados por la noticia. Terminó el partido, el hombre al mando del equipo millonario se fue a reunir con sus futbolistas, hubo muchos abrazos, pero inmediatamente la reacción de los hinchos fue cantar muñeco, 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 una situación que a mi convicción no fue correcta para uno que recién se va por independientes circunstancias y además después del grito del muñe, muñeco, muñeco, el aplauso, el reconocimiento a ese estratega que tuvo un corto ciclo, que incluso emotivamente y con muchas lágrimas en su cara les agradeció y de alguna manera como que quiso pedirles perdone por no haber rendido las expectativas. Yo creo que River con Marcelo Gallardo encendió esa competitividad de puso al club en un lugar muy representativo y teniendo en cuenta esta situación, River quiere volver a regresar a estas viejas andanzas con un hombre que sabe mucho y que lo quiere muchísimo en el cuadro millonario, valga la redundancia compañeros. Y yo creo que buena parte de la decisión gira en torno a lo que el club aspira en el plano internacional y que sienten que no lograron en esta era de Michelis. No estoy seguro si pasa totalmente por allí, pero tengo la impresión que pasa por allí porque, digo, sí tiene sus títulos de liga, pero esa parte de la competencia internacional creo que la dirigencia que desea más y están a la puerta, ya lo hablábamos, de duelos de eliminación directa y están viendo si con Gallardo pueden retomar aquello que ya habían logrado en su momento. Sí, Mauricio, tal cual. Yo creo que las dos diferencias con estos procesos de River es que era responder a la época pos Gallardo, una época que fue gloriosa, prácticamente la mejor en este club, en donde se consiguieron dos Copas Libertadores, la Copa Sudamericana y el reemplazante de, para mí, uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino iba a tener este tipo de consecuencias y no iba a ser cualquier técnico el que se pusiera una responsabilidad tan importante. Lo de Michelis es algo que puede ser, al principio el equipo lo empezó a jugar, se acompañó con diferentes rumores, rompimientos, la relación con los referentes del equipo y creo que todo esto influyó para que el plantel perdiera un poco de competitividad y ya no se viera una idea tan atractiva y tan linda en el plano vistoso, lo que es de Marcelo Gallardo, que también vale la pena referenciar que al final de su ciclo no estuvo tan prolijo de alguna manera. Yo creo que esta es la gran diferencia que hay entre la idea táctica de Michelis, que fue muy criticada y como ustedes lo habían sido anteriormente testigos, la cuestión de los sabucheos y la crítica constante del hincha. Ahora, calculo yo que con la entrada de Gallardo la gente va a estar respaldando el equipo, los 85.000 hinchas que siempre van al monumental no fallarán y ahora que tienen un motivo más para cumplirle a su equipo de sus amores. ¡Gracias!